Luna ha obtenido el premio por un artículo en el programa Hoy por Hoy Campo de Gibraltar que emitió Radio Algeciras el 25 de enero de año pasado, en el que saludaba 2018 haciendo un análisis de la situación en una Europa en la que el nacionalismo, el auge de los populismos y la globalización ponen en peligro el sueño de unidad del viejo continente. Consideraba la recuperación de los estudios de humanidades como una de las claves para el futuro de la democracia. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha sido el encargado de entregar la distinción a Emi Luna en un acto en el que además de representantes institucionales ha contado con la presencia de Paola y Alejandro Tobalina hermana e hijo respectivamente del periodista algecireño que pone nombre a estos galardones anuales. Emi Luna, nacida en San Roque en 1957, reside desde los dos años de edad en Algeciras. Amante de la literatura, profesora de diversificación de la ESO, reparte su tiempo libre entre su familia, el deporte, la pintura y la escritura, su gran pasión. Amante de la literatura, profesora de diversificación de la ESO, reparte su familia, el deporte, la pintura y la escritura, su gran pasión.